Hola que tal gente bonita, mi nombre es Eduardo Domínguez, soy Dinamita Urbana, como gusten llamarme Y bueno, de antemano quiero ofrecerles una disculpa a toda la gente que sigue los videos de In La Cage Disculpen la tardanza, la injustificación, simplemente me enfoque a otras cosas, pero en fin Siendo que este es el tercer video, hoy les contaré tres fábulas La fábula del escorpión, de la mula y la tercera no es una fábula, es una experiencia personal Así que los dejo con el intro y regresamos a hablar del tema del día de hoy Pues bien gente, como ya les decía el día de hoy Voy a contarles dos fábulas y una anécdota que últimamente me han estado funcionando mucho en mi vida Por diferentes circunstancias que yo me he generado Entonces, la primera fábula es la fábula de la mula La cual cuenta que un día iba un campesino caminando con su mula Y obviamente iba de una granja a otra Y la mula ya era vieja, entonces pues ya no cargaba mucho Pero el dueño o el campesino le tenía un cariño muy especial a la mula Por todo lo que había pasado, todo lo que habían comido Entonces en un descuido el campesino voltea hacia las montañas Y deja de ver a la mula En eso la mula cae en un pozo Como de unos 5 o 6 metros de profundidad Y bueno, del golpe no murió Pero por más que el campesino quiso rescatarla Lamentaba cuerdas y la mula no podía agarrarlas Obviamente, porque es una mula Pero el punto es que no podía agarrarlas Y le gritaba, le decía que salía ahí Obviamente la mula no podía salir Entonces, pues resignado a que la mula no podía hacer nada Lo que hizo el campesino fue ir por sus compañeros, por sus vecinos Y decirles, ¿saben qué? Mi mula cayó al pozo y necesito sacarla Ocupo que traigan sus palas para poder ir por la mula Y enterrarla en ese pozo, enterrarla viva Obviamente, pues estos dijeron No, pues bueno, si no hay nada que hacer Pues hay que ir por la mula Fueron, agarraron sus palas Y efectivamente estaba la mula en el hoyo, en el pozo Y empezaron a parar en tierra Entonces la mula, bramando Porque no sé cómo era una mula Pero trataba de decirle al Al campesino que todavía estaba viva Y que quería que la sacaran Obviamente, el lenguaje no es el mismo Y nos entendieron Entonces empezaron a aventarle tierra A pararle tierra Y le caía encima la mula La mula, muy inteligente En vez de quedarse estática Y viendo cómo la tierra le caía encima Para quedar asfixiada O para ser enterrada viva Hizo lo siguiente Cada vez que le aventaban una parla de tierra Le caía y ella se sacudía Y la tierra caía hacia abajo de ella Entonces seguían echándole más tierra Y ella en vez de quedarse estática Se volvía a sacudir Y la tierra caía abajo de ella Entonces lo que hacía la mula Era que toda la tierra que le aventaban encima Se la sacudía Para que quedara abajo de ella Y formara un montón E ir saliendo del hoyo Después de un buen rato El campesino se dio cuenta De lo que su mula quería hacer Entonces empezó a entrar más tierra Y más tierra Y la mula más se sacudía Y la tierra fue cayendo debajo de ella A tal grado que después se hizo un montón Después de un pequeño brinco La mula salió del pozo Moraleja Cuando te tiran tierra No te quedes estático No te quedes callado No te quedes todo serio Sin decir nada Simplemente sacuderte esa tierra Para que quede debajo de ti Y te saque el hoyo en el que estás La segunda fábula Es la fábula del escorpión Esta me encanta Porque me identifico mucho Con uno de sus protagonistas Cuenta la historia Que en algún momento Estaba un maestro sen Sentado a la orilla del río Pensando Reflexionando sobre la vida Como simplemente Dijo lo saben hacer Y vio a un escorpión Que se estaba ahogando Entonces lo que hizo Fue meter la mano al agua Y sacarlo En el momento en que Él metió la mano al agua El escorpión lo picó Y reacción le dolió Entonces Volvió a ver al escorpión Y volvió a meter la mano En esta ocasión lo agarró Y el escorpión lo volvió a picar Y lo tiró del agua De repente Una persona iba pasando Y le dice Disculpe que me entrometa Pero creo que usted es muy terco Y muy necio Ya que siempre Que usted se acerca al escorpión Este lo va a picar ¿Por qué no deja que se muera? Es un simple escorpión A lo que el maestro respondió Por lo siguiente Yo sé perfectamente Que la naturaleza del escorpión Es picar Pero mi naturaleza es ayudar En ese momento El maestro Sen agarró La hoja de un árbol La acercó al arroyo Y sacó al escorpión Y lo puso en la piedra Bueno, alejados Hay personas que no logran Entender tu naturaleza Pero si tu naturaleza Es hacer felices a las personas Hacerlas reír Hacerlas ayudar Y a la gente Y a la gente no le parece Es su problema No por una opinión externa Dejes de ser quien realmente eres Y simplemente utiliza tu naturaleza Y bueno La tercera cuestión es Una fábula no es Es una anécdota que me pasó Cuando yo era secundaria En algún momento No sé si a ustedes les pasó Que tenían aquí una obra de teatro Hasta no sé dónde Y ver ahí Unas malas actuaciones Pero al fin y al cabo Ahora era de teatro Y en alguna ocasión De alguna de esas obras Me acompañó mi mamá Y bueno Ya cada quien dio su opinión Y al final hablé con un conferencista Un conferencista francés El cual no recuerdo su nombre Pero Él me decía Acerca de las culpas Me decía Mira, la culpa es como una botella de agua Cosa que no entendía Pero Tomó una botella Y me la dio Dijo, imagínate que estás con esta botella Con tu mano estirada Y te cansa Pero es por el peso Te digo, pues sí Dice, no, estás equivocado Mira Supongamos que tienes esta botella De 500 mililitros Estira tu brazo Si lo tienes una hora Tu brazo te va a doler Si tienes el brazo estirado dos horas Se te va a cansar Si lo tienes estirado un día Te puedes fracturar Si lo tienes una semana estirado Seguramente Te vas a Fracturar Y tendrás que ir al hospital Y entonces me dijo Lo siguiente El peso no es el que importa Puede pesar 100 kilos O 10 gramos El punto es Cuanto tiempo cargas con ello Porque mientras más tiempo cargas con ello Es más factible que te dañes Por el simple hecho De estar cargando las cosas Después entendí Que mientras más pulpas cargas Mientras más secretos guardas Más te pesa Ya sea uno o mil El punto es Cuanto tiempo quieres cargar con ellos Aquí no hay moraleja Sino una pequeña reflexión Si tu En este momento Estas cargando con Un recuerdo Con un problema Con un pasado Y lo sigues cargando Seguramente Al día Te va a molestar A los dos días Te va a causar un problema A la semana No te va a permitir dormir Y al paso del tiempo Se va a convertir En un dilema En pocas palabras La única manera De sanar esto O de Dejar que te duela el brazo Es Simplemente Dejando la botella Como lo había dicho En el video pasado De Soltar los globos La única manera De avanzar Es soltando las cosas La única manera De que no te duela el brazo Es Dejando la botella Espero les haya gustado Me encantaría Que me lo alimenten Rolenlo Suscríbanse Por acá voy a poner un botón Y si no Por aquí arribita Está el botón de suscribirse Rolenlo Les comento A las personas De la página de Inla Cash Me di un break Me di un tiempo Era momento de rediseñarme A lo mejor regresa A lo mejor no Me puedes seguir en Twitter Como Inla Cash Media Igual Tenemos una construcción De una página En la página www.wix.com Diagonada Inla Cash Media Y bueno Tengo otro proyecto alternativo Que se llama Chile Tube Que es un poquito De despapalle De diversión Sé que a toda la gente No le gusta Pero es algo alterno Que después Ojalá y lo puedan checar Cuatro Sé toda la gente Que sabe lo que son Cuatro bendiciones Un saludo a la gente De Luvianos Los quiero un chingo Y bueno Esto es Todo por el día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos La próxima semana Esto fue Inla Cash Media Inla Cash Media ¡Gracias! ¡Gracias!